La primera lectura de hoy está tomada del capítulo cuarto de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Es una verdadera lección de lo que significa vivir en comunidad como cristianos. Y el apóstol realmente nos da claves muy precisas. Nos habla de cuatro, cuatro pasos que cada uno ha de dar interiormente para que sea posible la vida en la comunidad cristiana. ¿Cuáles son estos cuatro pasos? La humildad, la comprensión, el amor y la paz. Son palabras bonitas, palabras agradables, pero veamos cómo entran en acción allí donde hay verdaderos cristianos. La humildad es fundamental porque nos mantiene en la verdad de lo que somos. No consiste en negar lo que Dios me ha dado. Varias veces la Escritura nos exhorta a poner en servicio de los demás los dones que el Señor nos ha concedido. O sea que lo propio del cristiano no es negar los dones, sino ponerlos al servicio de la comunidad. Entonces, la humildad me mantiene en la verdad. Y la verdad es que yo soy un pecador. La verdad es que yo soy necesitado. La verdad es que yo soy frágil. La verdad es que una tentación podría derribarme a mí o a cualquiera. Un gran santo como Felipe Neri oraba con humildad diciendo, sosténme Señor, porque si no me sostienes, te traiciono peor que Judas. Esta es la conciencia de la propia fragilidad. Es la conciencia del barro que nosotros somos. Y en la medida en que vamos tomando conciencia de esa necesidad y de esa limitación nuestra, en esa misma medida nos preparamos para el segundo paso. El segundo paso es la comprensión. La amabilidad y la comprensión tienen su lugar en los escritos de San Pablo, en más de un sitio. Y hoy, por ejemplo, en este pasaje aparecen. ¿Qué quiere decir esa comprensión? Pues es básicamente darnos cuenta de que el otro también está hecho de barro. Si yo tengo tentaciones y he caído, no debe extrañarme tanto que el otro, mi hermano, también tenga tentaciones y que eventualmente caiga. Entonces, mi actitud frente a los errores, los pecados, las caídas de mi hermano, no debe ser una actitud de aspaviento o de escándalo, ni tampoco de hundir en la condenación a esa persona. No voy a negar el pecado que ha cometido. Ese es un error que hoy se está difundiendo mucho en la iglesia. Hay gente que está pensando que no condenar significa mantenerse uno ciego, como que todo da lo mismo, como que nada importa. Eso es falso, eso es falso. No, cuando nosotros hablamos de no condenar, por supuesto que yo me doy cuenta que la otra persona obró mal, y al mal hay que llamarlo mal, pero a la redención también hay que llamarla redención. Y si hay victoria, y Dios puede tener victoria sobre mi hermano, y a través de mi hermano, y en mi hermano. Entonces, la humildad me mantiene en mi verdad. La comprensión me ayuda a entender las fragilidades, las caídas, la historia personal de ese hermano mío. Él también tiene su propia historia. Él también ha ido caminando. Él también tiene sus necesidades. Luego viene el amor. Recordemos que en la Biblia, amor no se refiere en primer lugar a una especie de sentimiento dulzarrón. El amor de sentimiento no tiene tanto lugar ni tanta importancia en la Biblia por una razón muy sencilla. Porque ese amor de sentimiento suele estar vinculado a la pura carnalidad. Entonces, no representa verdaderamente lo que Dios ha hecho por nosotros. Más bien, en la Biblia, el amor se refiere, como también en los escritos de santo Tomás de Aquino, verdadero discípulo de la Escritura, el amor se refiere al buscar de la mejor y más efectiva manera el bien que puedo llevar a la vida de otro. Cuando Cristo, por ejemplo, nos dice, amen a sus enemigos, lo que Cristo está diciendo no es algo así como, traten de sentir bonito por la gente que los trata mal. Tratar de sentir bonito no es algo que corresponda al lenguaje bíblico. Amar a los enemigos es plantearse cuál es el bien que a pesar de todo yo podría llevar a la vida de esta persona, el bien real. Ese bien real seguramente empieza por la oración. Entonces, siguiendo con nuestra secuencia, humildad, comprensión, amor. Amor es cuál es el bien que yo puedo llevar a mi hermano. ¿Cuál es el bien que yo puedo ayudar a construir en la vida de mi hermana o de mi hermano? Esa pregunta hay que hacérsela. Y esa pregunta no se debe esquivar. Entonces, démonos cuenta cómo van las cosas. Humildad, comprensión, amor. Pero luego hay una aspiración a ese bien común. Santo Tomás dice que la paz es como el resumen de todos los bienes. Porque supone orden y estabilidad en el bien. Eso es lo propio de la paz. Entonces, amar la paz es amar ese bien de la comunidad. Exactamente lo contrario de lo que pretende el egoísmo. Porque el egoísmo nos encierra en el bien propio. Yo, que yo gane, que yo brille, que yo mande. La paz, en cambio, busca el bien de todos. Estas son las claves con las que Pablo quiere que se fortalezca la comunidad. Empezar por la humildad. Desde la humildad de entender la fragilidad y la historia de mi hermano. Luego tratar de construir en cada uno un bien. Y luego buscar ese bien común, ese bien de todos. Que solamente puede concedernos el Señor y que es lo propio de la paz.